Y seguimos aquí en el Provincial Radio Online, vamos a hablar en este caso de turismo, por supuesto, como es este espacio, pero básicamente cómo se está viviendo en la Patagonia Argentina, particularmente en Esquel, este paulatino reinicio de actividades que están teniendo en el marco de esta pandemia que está afectando a todos. Sebastián Fredes es propietario del restaurante Don Chiquino, es un restaurante de pastas, así en Esquel y tenemos el gusto de saludarlo. ¿Cómo te va Sebastián? Marcelo Mucha, aquí te saludo. Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, Sebastián, contanos un poquito cómo están reabriendo paulatinamente. Me contabas antes de la entrevista que hace algunos días atrás, digamos, ya permitieron de alguna manera empezar a trabajar. ¿De qué forma, no? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando con un protocolo que emitió el municipio, el cual es del 50% de capacidad. Bueno, los mozos utilizan barbijo, tenemos alcohol de gel en las mesas, alcohol de gel en la entrada, tenemos que respetar la distancia de las mesas y el salón se puede utilizar nada más que el 50% de la capacidad total. Bueno, ¿y cómo fue reorganizar todo esto, no? Porque me imagino que en todo proyecto, en este caso gastronómico, la idea es que se tiene todo el tiempo, que esté al 100%, bueno, ¿cómo tuvieron que rediseñar todo esto? Bueno, para nosotros fue complicado sobre todo porque primero nosotros teníamos otro restaurante, se cerró durante la cuarentena y volvimos a abrirlo, pero en otro local. O sea que estuvimos los 90 días sin trabajar y encima con la obra a cuestas. Así que bueno, terminamos de armar la obra y por fin el 12 de junio se pudo abrir. En ese sentido, bueno, nosotros armamos todo el salón con todas las mesas y ahí fuimos viendo qué mesa se usaba, qué mesa no se usaba. Pero bueno, para ocupar la capacidad total del salón, lo que hicimos fue armar dos turnos a la noche, el turno de las 8 y el turno de las 10. Entonces la gente, entre esos dos turnos, más o menos, podemos llegar a una capacidad cercana a lo que sería el total del salón. O sea que ustedes abren a partir de las 20, digamos. Esa es la decisión. ¿Que tomaron ustedes o que, digamos, se impuso? ¿Cómo se dio esto? No, nosotros trabajamos mediodía y noche. Lo que pasa es que a la noche, la noche siempre es nuestro fuerte, pero ahora como estamos al 50%, tratamos de hacer dos turnos como para acomodar un poquito más a la gente y que entre las 2, 50% se hagan un 100% del salón. Porque tenemos un límite horario que es las 12 de la noche. Perfecto. O sea que a mediodía también atienden, Sebastián. Nosotros trabajamos todos los días, de lunes a domingo, de 12 a 0 horas de corrido. O sea que a la tarde también tenemos lo que es cafetería, tartas y todo eso. Bien. No te pregunto cómo va económicamente la historia, porque recién lo están viendo, pero ¿cómo la gente tomó esto? Digamos, si está acercando, ocupa ese 50%, vos alcanzás a llenar ese 50% o todavía la gente está preocupada y no se moviliza mucho? Bueno, la gente todavía está algo preocupada, pero hay gente que todavía no sale a la calle, que no sale, o sí sale a la calle, pero a las compras básicas y todo eso. Pero nosotros, digamos, el restaurante tiene una trayectoria de 30 años y tenemos una clientela fija, la cual nos ayudó un montón en este nuevo local que inauguramos y ya teníamos un montón de público que es nuestro, que es de toda la vida, gente nueva que se fue sumando. Y la verdad que entre todo eso se suma una buena cantidad de gente. Y en Esquel, digamos, ¿cuándo se decidió abrir? Más allá de que vos abriste hace unos días. ¿Abriste por la obra o porque hubo una decisión ya, digamos, impuesta? No, 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 en Esquel, se fue, nos juntamos todos los gastronómicos, se evaluó un protocolo, ese protocolo se firmó, el municipio lo elevó a provincia y recién el 10, 11 de junio se pudieron abrir todos los locales gastronómicos al público hasta las 12 de la noche con la capacidad del 50%. Y nosotros particularmente que estábamos con la obra, no llegamos al 11, pero llegamos al 12, el 12 ya abrimos, que el 12 fue viernes, así que ya el viernes se largó ya con el salón completo, con reservas, o sea, porque ya nosotros por redes sociales y todo eso fuimos convocando a nuestros clientes y la verdad que la respuesta de la gente fue inmediata y se llenó, por suerte, se llenó el turno completo. Muy bien. Sebastián, ¿cómo ves la situación, digo, en estos primeros días que han abierto, con esa gente que, bueno, el cliente solidario, el de siempre se, digamos, se demostró en esta historia y están aquellos que todavía están, digamos, preocupados por salir y, bueno, no han tomado la decisión, pero ¿cómo estás viendo esta salida paulatina para ustedes, no, de esta cuarentena? Digo, para ustedes porque todavía me parece que seguiremos por un tiempo, ¿no? Claro. Sí, nosotros acá lo vemos muy positivo, sobre todo en el sentido que también tampoco tenemos casos, ni tuvimos nosotros acá en Esquel particularmente. En lo que es en la costa de Chubut, ahí sí tuvieron casos y, bueno, están teniendo ahora en este momento, por eso están más restringidos. Pero nosotros es muy positivo lo que está pasando, la gente se ve que de poco está saliendo, se están adaptando de vuelta a salir y todo, y para nosotros es buenísimo, es muy positivo, porque nosotros como restaurante solamente nos dedicamos más a lo que es el salón, digamos, y no tanto delivery. Entonces, para nosotros es una bendición que esté pasando esto, es genial. Claro, me imagino. Bueno, ahora hablamos un poquito, Sebastián, de lo que ofrecen. A ver, hablemos un poco, más allá de esta pandemia, de este restaurante de pastas, ¿no? Que me imagino, si es exclusivamente de pastas, bueno, debe haber una atención muy especial para aquellos que gustan de este tipo de comida, ¿no? Digo, mucha elaboración, muy casero y demás, ¿no? Sí, sí, las pastas son todas caseras, las elaboramos todos nosotros, hacemos rellenos así muy característicos acá de la zona, con trucha, con ciervo, con cordero, y además de las pastas también tenemos carnes, todas carnes de la zona, carne de ternera acá de la zona, y, bueno, un montón de productos que la gente nos reclama todo el tiempo, y, sí, la verdad que es un restaurante muy característico, que la gente vuelve en invierno, trabajamos muy bien con todo lo que son los esquiadores y eso, en verano también tenemos una muy buena temporada, y, bueno, es un restaurante muy reconocido, como te decía, tiene 30 años de trayectoria en la ciudad, ya este es el tercer local, el cuarto local, el cuarto local que nos mudamos, así que, bueno, contentos porque volvimos para lo que era el centro, nosotros estábamos en una avenida de entrada, estábamos como lejos del radio de movimiento gastronómico, pero, bueno, teníamos buen público porque era reconocido el restaurante, pero ahora, bueno, ahora tomamos la decisión de moverlo para el centro, en busca de más público, así que anda paseando, o que anda dando vueltas ahí por el centro, y agarrar toda esa gente. Tal cual, bueno, bueno, nos alegramos mucho, y, digamos, ¿cómo ven ustedes el tema de esta temporada de invierno? Que, claro, para el sur del país es fundamental, no sé si es más importante que la de verano, pero me imagino que debe andar por allí, digo, teniendo en cuenta esta situación, no sé ustedes de qué manera se manejan con los extranjeros, que lamentablemente, bueno, hoy por hoy no pueden ingresar al país, pero bueno, ¿cómo evalúan esa parte de esta historia? Bueno, para nosotros el tema del extranjero no es tanto una preocupación, porque La Hoya es un centro de esquí que se mueve más que nada con turismo de lo que es provincial y nacional. Y bueno, sí, la verdad que ahora se evaluaba tratar de abrirlo con lo que era el público de la costa, de acá de Chubut, pero, bueno, ahora con los casos que hubieron en Madrid, entre Leo y en Comodoro, ya se desistió de abrir, así que va a ser una temporada perdida. Nosotros, por lo pronto, en lo personal, estamos trabajando con mucho público de Esquel, y bueno, si bien sabemos que no va a haber una temporada, sabemos que se va a trabajar muy bien con la gente de Esquel, porque estamos abriendo, es algo nuevo, y un clásico también que la gente extrañaba un montón durante este tiempo, así que están volviendo con todo. La verdad que está bueno y no reemplaza el prismo, pero bueno, suman un montón. Claro. Sebastián, ¿y cómo es la historia del local? ¿Cómo llegaron ustedes allá? ¿Son de la Patagonia? ¿Son de otro lugar? ¿Cómo se instalaron, por supuesto, con Don Chiquino, allí en Esquel? Bueno, mi familia llegó de Mar del Plata, se puso primero en una fábrica de pastas, un año y medio con la fábrica de pastas, después ya se abrieron el restaurante, en el restaurante estuvieron nueve años en un local en el centro, después se mudaron al local de la avenida Meguino, que es la entrada, ya que ese local era propio, y bueno, así que estuvieron, ese local estuvo desde 2001, hasta, bueno, hasta marzo, hasta que fue el tema de la cuarentena, funcionó ese local. 19 años estuvo en ese local, y bueno, ese local es de propiedad de mi papá, así que nosotros ahora alquilamos con mi señora otro local nuevo, y nos mudamos con todo, porque ya, como que mi viejo ya había desistido de trabajar en el restaurante, y bueno, estaba más en el negocio inmobiliario, y nos mudamos. Bueno, y el restaurante tiene, ¿cuántos empleados? Bueno, ¿cómo están distribuidos en la tarea? Es un restaurante grande, que tiene una capacidad de 85 cubiertos, tenemos 10 empleados, entre ellos, bueno, hay mozos, una encargada, personal de, lo que es el personal de cocina, con un jefe de cocina, y personal de limpieza. También tenemos un chico que está abocado solamente a lo que es pastas, a hacer las pastas y amasar, pero bueno, tenemos, sí, un equipo es grande, y imaginate que en todo este tiempo fue difícil sostenerlo, para no echar a nadie, y hacer bien las cosas, digamos. Así que bueno, pero por suerte... Es un mérito, no haber echado a nadie, y haber paliado toda esta situación, que no habrá sido para nada difícil, para nada fácil, mejor dicho, sí, muy difícil. Para nada fácil, sí. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, y bueno, por suerte tuvimos ayuda del gobierno, para lo que es los sueldos y eso, y después, bueno, en lo que es la obra, y toda esa movida que hicimos, hubo ayuda de la familia, que nos ayudó un montón, y después, bueno, mi señora tiene otro local, que es una panchería, que estuvo abierto durante la cuarentena, porque era solamente con servicio de delivery, así que bueno, con eso también nos ayudó muchísimo, y se pudo terminar el local nuevo. Está claro. Por último, te pregunto, Sebastián, ¿qué deja, digo, es un buen consejo, para aquellos que están en otros lugares del país, ya ni siquiera centralizan en Buenos Aires, porque la verdad que en muchos lugares del país, ya lamentablemente, esta situación se extiende y afecta, ¿qué enseñanza deja haber pasado por lo que pasaron, y hoy de vuelta abrir, aunque sean un 50%, pero qué sensaciones, digamos, te va dejando todo este tiempo de espera, de nervios, de preocupación, de no saber qué iba a pasar, y bueno, finalmente pasó, y ahí están levantando cabeza de vuelta. Y bueno, principalmente la familia, que uno sabe que en los momentos más difíciles, los pingos se ven en la cancha, como dice el dicho, ¿no? Eso es uno. Después también, lo que es el personal nuestro, que cuando nosotros necesitamos hacer mudanza, colgar cosas en las paredes, decorar el negocio, hacer cosas que no eran gastronomía, estuvo el personal. Después el cliente, el cliente también es muy importante lo que pasó en esto, porque el cliente como que esperó un montón de tiempo, y cuando lo dejan salir a comer, viene gustoso y contento, y la verdad que esas cosas son fundamentales para el negocio, y nada, poder llevar adelante todo esto que pasó, ¿no? Tal cual. Bueno, bueno, te queremos agradecer, Sebastián, estos minutos, gracias, y bueno, nos alegramos de esta recuperación, y de esta salida, que bueno, quienes estamos por estos lados, nos parece tan lejano, esto que ustedes están viviendo, y por suerte, bueno, en algún momento evidentemente llega, ¿no? sí, 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 seguro, esperemos que sea pronto para todos, que nos recuperemos todos, y que, y que bueno, que el país pueda salir adelante, porque la verdad que es necesario, o sea, hoy en día nosotros somos un, somos un, un oasis en todo esto, pero solo nosotros no podemos salir adelante, o sea, nosotros también dependemos del turismo, dependemos de la, de la economía del país en general, y la verdad que, yo tengo amigos por muchos lados, con restaurantes y todo, que la situación es preocupante, y bueno, ojalá pronto podamos todos salir adelante juntos. Tal cual, Sebastián, muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande, y los esperamos por Esquel cuando todo esto termine. Con mucho gusto, ojalá, ojalá que algún día podamos viajar, estamos tan encerrados por acá. La palabra de Sebastián Fredes, él es propietario de Don Chiquino, un restaurante histórico, más de 30 años ofreciendo pastas, así en Esquel, en nuestra Patagonia Argentina.